Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa, no me deja tu corazón sonrar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa, no me deja de llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo ideal Que tú y yo podamos decidir como libero Si nadie te va a olvidar Un mundo ideal, que nunca pude imaginar Donde ya comprendí, que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Bajo la visión, sentimiento divino Voy volando contigo, hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal, un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo ideal Que no soy como un rastrador, de lejos para Y nunca ya podré volver a visitar Un horizonte a descubrir Un mundo ideal, para los dos Que te cae, te cerrarme un mundo ideal Un mundo ideal, para los dos Te cae, te cerrarme un professionals Gracias por ver el video.